la pesca nos estamos listando a ver que sale la pesca a ver que podemos sacar que onda los colores listos Vamonos capitán ¿De dónde, Carlón, el tiburón ese? Allí lo agarré, allí en Rocky Point. Por aquí el caché con los delfines, Loppy. Aquí ya andamos bien, primo, pero enséñanos lo que tienes ahí atorado, ahí en la línea. Chulada, el whitefish. Aquí andamos en Malibu. Aquí en Malibu, ya tengo algunos buenos. Aquí el compa garón, unos chingonones y no más, qué bonitas. Gracias por ver el video. ¿También tú, Miguel? No querían pescar. F***, this shit is big, dog. F***. ¿Sí? Sí, bro. This shit is big. This shit is big. It's a big, you know, here me canina. What is it? It doesn't fight too much, though. F***. It's a big f***, man. It's a big f***, man. F***. F***. There you go, look at that. Allá se ve. Colour. Woooo. Big red. What is it? Red? Yeah. Nice. There it is. Good red. He's going to see you, brother. Do the good green. Look at this, man. That good red, brother. y su servilleta acabo de sacar otro no más que chulada que tiene el camarada por ahí a ver a ver a ver a ver hay que sellarles hay que sellarles era era esto era era este samba es grande que tengo aquí chulada era there you go look at that nice dog shhh you don't know why it's a big ol fucking one he's the valley he's the valley go live go live y si lo veo en verde les juro que lo destrozo y si lo veo en verde les juro que lo destrozo no